Hola, soy Marcelo, burbujólogo del Museo Interactivo Mirador y hoy día he preparado un video para poder enseñar cómo realizar burbujas para eso vamos a utilizar algunos elementos que tenemos en nuestra casa algo que es muy importante, agua vamos a ocupar 2 litros de agua y algo que tú puedes encontrar en tu cocina lavalosas, vas a utilizar 100 ml de lavalosas todo esto lo vamos a mezclar en un recipiente busca en tu casa un recipiente como este para poder mezclar el agua y el lavalosas ah, tengo un secreto un secreto de un burbujólogo como yo la glicerina también sirve para darle más resistencia pero lo fundamental en esto es el agua y el lavalosas o el jabón, lo que prefieras yo voy a utilizar lavalosas ¿qué vamos a hacer con estos elementos? los vamos a mezclar en este recipiente los vamos a mezclar y después de mezclarlo muy bien porque los vamos a revolver alrededor de 3 a 5 minutos después de revolverlo vamos a dejar este recipiente que se quede tranquilo reposando por 10 minutos ¿ok? ya tenemos lista nuestra mezcla hemos esperado los 10 minutos y ahora con nuestras manos vamos a realizar burbujas ¿cómo? te explicaré introduce tus manos en el recipiente las mojas muy 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 bien y después una mano la colocas así para poder contener a la burbuja la otra mano en esta posición para poder soplar fíjate cómo lo hago para que lo hagas en tu casa ya tenemos una burbuja y la podés hacer en tu casa te invito a participar en el desafío Burbuja Challenge del Museo Interactivo Mirador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!